¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video vamos a hacer uno de los desafíos más raros por descripción que nos ha tocado. El desafío dice lo siguiente, enciéndete y baila en un templo tomate cerca de un pozo de pizza o camioneta de pizza. Entonces, para hacer esto más sencillo y no tener tantos problemas, vamos directo al grano y les voy a enseñar cómo hacer este desafío, ¿vale? Vamos con el dentro. Bueno amigos, para hacer este desafío tenemos que encontrar una de las cosas que les voy a poner en pantalla. Hay dos ubicaciones para hacer este desafío y lo que tenemos que hacer es acercarnos, encenderlas y luego bailar. Estas ubicaciones, bueno, las vamos a visitar y la primera la vamos a tener aquí, justo donde estamos viendo en pantalla. Vamos a tener que venir a esta pequeña zona de aquí. No se los voy a mostrar en el mapa. Aquí, ándale. Y lo que vamos a tener que hacer es, para hacer el desafío, vamos a tener que entrar al edificio, subir las escaleras y de este lado, justo en esta zona, aquí donde se encuentra, va a haber un tazón con el rostro del señor del tomate. Les dejo un clip pequeño donde les enseño exactamente cómo es que se vería esta zona. Con eso, nada más tendremos que acercarnos, encenderlo y bailar. Con eso, ya tendremos nuestro desafío completado. Bastante fácil. Les voy a enseñar la segunda ubicación para que puedan hacer este desafío. Así que, vamos. Bueno amigos, la segunda ubicación de esto, vamos a poderlo encontrar en esta zona, al lado de nuestra querida máquina de hacer excusados. Aquí está. Vamos a ver que aquí se encuentra nuestra queridísima camioneta, que nos dice ahí, Pizza Pit. Y para hacer el desafío, simplemente vamos a tener que hacer lo mismo, pero se va a encontrar exactamente enfrente de este árbol. Aquí. Les voy a dejar en pantalla cómo es que se vería exactamente la ubicación, para que ustedes nada más vengan. Tendremos que encenderlo y una vez que lo encendemos, nada más tendremos que bailar, hacer algún gesto. Una vez que hacemos un gesto, con eso ya tendremos el desafío completado. Esta, les dejo en el mapa exactamente dónde es. Es aquí, a la derecha de Industrias Inodoras, que es acá al lado. Venimos a esta zona y con eso simplemente tendremos que bailar y ya tendremos nuestro desafío completado. Estas son las dos ubicaciones donde puede salir. Entonces, bueno, espero que este video les haya ayudado. Ya saben que si les gustó, pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASUQV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.